En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con las cuentas por cobrar. Primera pregunta, ¿qué informes de práctica estiman las deudas incobrables, los gastos durante el periodo en que se registran las ventas? a. Deudas incobrables, método b. Cuentas por cobrar, antigüedad. c. Ajuste de los gastos por deudas incobrables, método d. Método de asignación e. Método de base de efectivo, por lo que los revisaremos nuevamente. Pasar por el proceso de eliminación, que practica informes estimados de deudas incobrables, gastos durante el periodo en que se registran las ventas. Oye, método de las deudas incobrables. Me quedaré con eso por ahora. b. Dice antigüedad de las cuentas por cobrar. Eso no es realmente un método. Eso es más como un informe que podríamos usar para ayudarnos. Voy a decir que no lo es. Se dice ajustar el método de gastos por deudas incobrables, y no sé sobre eso, lo guardaré por ahora. Dice el método de asignación. ¿Te suena? Me quedaré con eso por ahora. Y luego dice método de base de efectivo. Y ese es un método, pero es un método para la acumulación normal frente a un método basado en efectivo. Por lo tanto, no es un método para este artículo en particular lo que estamos viendo para las deudas incobrables. Nos quedamos con A, C y D. Lea esto nuevamente. Que práctica informa los gastos estimados de deudas incobrables durante el periodo en que se registran las ventas. Así que dice, el método de las deudas incobrables. Ahora, si miran a través de esto, probablemente podrían decir que eso realmente no les suena. Parece que podría ser un método, el método de las deudas incobrables, pero en realidad no es un método. Realmente. 1.48. No creo que haya, no creo que ese sea uno de los métodos. Los dos métodos que deberíamos conocer después, si hemos pasado por un capítulo básicamente, o una revisión de material sobre este tipo de cosas, van a ser el método de cancelación directa y el método de asignación. Así que eso no parece si se dice el método de gastos de deudas incobrables ajustado, el método de gastos de deudas incobrables ajustados. Y de nuevo, eso es más o menos lo que estamos haciendo, pero no es realmente el nombre del método, por lo general. Así que eso no es realmente D. Sé que suena familiar. Ese es el método de la asignación. Y si pasamos por estas, estas preguntas, o este tipo de preguntas, deberíamos ser capaces de reconocer que el método de la asignación va a ser el método preferido, y que así debería ser, por lo tanto, la respuesta a menudo va a ser el método de la concesión. Cuando la pregunta es, ya sabes, básicamente, ¿cuál es el método? Deberíamos usar el método de la asignación. Ahora bien, ¿por qué? Porque esto es básicamente explicar el principio de coincidencia aquí que vamos a registrar el gasto al mismo tiempo que se realizó la venta. Eso es lo que intenta hacer el método de asignación, o una de las cosas que intenta hacer, que es tratar de igualar el gasto de deuda incobrable que tenemos en el mismo periodo de tiempo en que se realizan las ventas relacionadas. Siguiente pregunta, la entrada para registrar la cancelación de las cuentas de asignación resulta, así que leámoslo una vez más. La entrada para registrar la cancelación de la cuenta de subsidios da como resultado, por lo que tenemos un derecho. Así que estamos registrando una cancelación a, un aumento en los gastos. b, una reducción de los activos corrientes. c, una reducción de la utilidad neta. d, un aumento en el patrimonio neto y e, sin efecto en los gastos. Así que leamos eso una vez más. Ahora, cada vez que dice que hay una entrada, como si estuviéramos hablando de una entrada en el diario, incluso si no nos da un número, ya que no tenemos aquí, es mejor anotar la entrada. ¿Qué son los débitos y créditos? ¿Cuáles son las cuentas que serían efectivas si queremos hacer un número para escribir el número para el débito y, o crédito, eso también está bien. Entonces, si vamos a registrar una entrada para cancelar la asignación. Por lo general, lo que estamos diciendo es que un AR, una cuenta por cobrar, se volvió incobrable, y vamos a cancelarla de las cuentas por cobrar y los activos. Y por eso vamos a descartarlo haciendo lo contrario, hacer que baje. Tiene un saldo deudor. Vamos a darle crédito. Así que voy a acreditar las cuentas por cobrar por lo que sea de 100 pesos y luego vamos a debitar algo. ¿Y qué vamos a debitar? Ahora, bajo el método de cancelación directa estarían las deudas incobrables. Con arreglo al método de la provisión, se trataría de una reserva para las cuentas de cobro dudoso. Por dudoso no voy a escribir esto, porque ya se ve terrible, pero ese es el débito. Así que aquí está el débito. Así que aquí está el débito y el crédito. En todo caso, la provisión para cuentas de cobro dudoso y un crédito a las cuentas por cobrar. Así que una vez que sepamos eso, esto será mucho más fácil, con suerte, de pensar. Por lo tanto, un aumento en los gastos. Ahora fíjate que ninguna de estas son cuentas de tipo de gasto o de estado de resultados aquí. No son cuentas de estado de resultados en absoluto. Están realmente uno al lado del otro. Ambas son cuentas de activos, un activo que sube y el otro que baja. Ahora, entonces, cuando miramos la ecuación contable, los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio, sabemos que un activo subió y el otro bajó. Por lo tanto, no hay ningún efecto neto cuando lo cancelamos bajo el método de asignación, a diferencia del método de cancelación directa. Por lo tanto, B dice, reducir los activos corrientes. Y, de nuevo, se podría pensar que parecería razonable, porque estamos reduciendo las cuentas por cobrar, pero también estamos aumentando o también estamos registrando el otro lado del método de provisión, que es una cuenta de activos en contra en la que estamos reduciendo las cuentas por cobrar y estamos reduciendo la reserva para cuentas de dudoso cobro. Estamos reduciendo la cuenta de saldo deudor de las cuentas por cobrar y reduciendo la cuenta de saldo acreedor de la provisión. En cualquier caso en el que los activos suban y bajen, no hay efecto neto. Se dice una reducción en la utilidad neta. Y, de nuevo, no hay ningún efecto en los ingresos netos. Y nótese aquí también que si miramos a C y a un aumento en los gastos y una reducción en el ingreso neto, parecen similares, porque si tuviéramos que deducir el gasto, el gasto por deudas incobrables, entonces estaría aumentando los gastos, lo que reduciría el ingreso neto. Y debido a que ambos no pueden ser correctos, vamos a decir que esos dos en realidad se anulan mutuamente. Se dice que no hay aumento en el patrimonio y aumento en el capital. Y, de nuevo, si no hay, no hay aumento en el patrimonio, porque el efecto de la ecuación contable es realmente no, no hay efecto sobre él. Y luego dice que no hay efecto en los gastos. Así que tiene que ser la respuesta correcta. Y ese es realmente el punto aquí. Cuando cancelamos el gasto por deudas incobrables utilizando el método de asignación, no estamos registrando nada en el estado de resultados y, por lo tanto, nada en los gastos en ese momento. Por lo tanto, la respuesta correcta, la entrada para registrar la cancelación de las cuentas de asignación no produce ningún efecto en los gastos. La siguiente pregunta, honrar un pagaré por cobrar indica que el fabricante ha firmado el pagaré B, ha hecho una promesa. Hizo una promesa que debe ser C, garantizado para pagar D, notariado la firma de la nota. E, intereses pagados y capital. Así que vamos a repasar esto de nuevo, el proceso de eliminación. Honrar un pagaré por cobrar indica que el emisor ha firmado el pagaré. Ahora, podrías pensar, si realmente no sabes lo que es el proceso de honrar, podrías decir, bueno, eso sella el trato de firmarlo. Así que me quedaré con eso por ahora. B dice, hizo una promesa, y eso es más o menos lo que está haciendo la nota. Se dice garantizado para pagar. Y de nuevo, eso es más o menos lo que está haciendo la nota. De dice notariado el pagaré que sería otra persona, generalmente un tercero que daría más verificación en cuanto al proceso formal y el proceso de firma del pagaré. En realidad, no está bien en todo eso, no de y dice que pagó intereses y capital. Y eso sucede al final de la nota. Así que todas estas cosas tienen lugar en la nota. Si realmente no sabemos lo que significa honrar, podríamos decir que todos esos se ven bastante bien. Entonces, si leemos esto una vez más, honrar un pagaré por cobrar indica que el fabricante tiene ahora que honrar no tiene que ver con el lado prometedor de la misma en el momento de la fabricación de la nota, tiene que ver con lo que sucede al final. Y podríamos ser capaces de usar el proceso de eliminación para llegar a ese derecho. Es el honrar el pagaré tiene que ver con firmar el pagaré para hacer una promesa, hizo una promesa y garantizó pagar. Ahora, todas esas cosas suceden básicamente cuando hacemos la nota. Así que podríamos decir, ya sabes, si todas esas cosas suceden cuando hacemos la nota, tal vez puedan cancelarse entre sí, mientras que ésta sucede al final de la nota cuando pagamos la nota. Así que podríamos decir, bueno, ya sabes, tal vez estos, estos son el mismo tipo de cosas que suceden en el ser en el inicio de sesión, y por lo tanto, que a través de los procesos de eliminación podría ser más correcto en ese sentido. Y tiene razón por el hecho de que honrarlo significa que hemos hecho una promesa al principio. Esta es la promesa. Cuando firmamos el pagaré, cuando hacemos una promesa, eso es lo que es el pagaré, básicamente hacer un pago garantizado, una promesa de pagar en el futuro. Es significa que hemos honrado esa promesa pagando típicamente el capital y los intereses que prometimos pagar. Así que va a ser la respuesta correcta. Una vez más, honrar un pagaré por cobrar indica que el emisor ha pagado intereses y capital y...